En otras noticias, demostrar que ha recibido al menos dos dosis de vacunas contra el COVID-19 es lo que va a presentar cualquier persona que desee ingresar a territorio nicaragüense. Detalles en el siguiente reporte. Este viernes, el Ministerio de Gobernación sostuvo un encuentro con la Dirección de Migración y Extranjería para dar pauta al comunicado emitido la noche del jueves por el Ministerio de Salud, donde anunciaban la eliminación de la prueba de PCR para ingresar a Nicaragua desde cualquier punto fronterizo, sea este terrestre, acuático o marítimo. Hoy se realizó una reunión de todas las líneas aéreas, agencias de viajes, consulados nuestros en el exterior y el día lunes, porque algunos consules estaban fuera de descanso por el fin de semana, el día lunes los consulados que son acreditados ante nuestro país también van a reunirse para conocer en detalle esta disposición del Ministerio de Salud. En la nota de prensa se lee que se modifican los requisitos de entrada a nuestro país como parte del control sanitario internacional. En vez de presentar la prueba negativa de PCR, deberán mostrar su tarjeta de vacunación contra el COVID-19, pero este deberá estar completo con las dosis requeridas. Por su parte, en una nota aclaratoria se menciona que las dosis requeridas, sin importar el año de aplicación, deben ser dos. Así lo confirmó la vicepresidenta Rosario Murillo en los medios oficialistas. Las personas, niños o adultos que no hayan sido vacunados o que no tengan su esquema completo deben presentar la prueba. Ahí sí, PCR negativa, de manera que todos estemos protegidos. Se aceptarán todas las vacunas aprobadas por la OMS o registradas en el país. Sputnik V, Sputnik Light, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Soberana II, Abdala Janssen, Sinopharm y Coviran. Esquema con las mismas vacunas o combinadas. Esa es la actualización que hizo esta mañana el Ministerio de Salud. Esto dando respuesta a las embajadas y líneas aéreas sobre las nuevas disposiciones del gobierno de Nicaragua. Para Acción 10.